Comerciantes de mercados de artesanías de Acapulco, que exigen ser incluidos en el censo de afectados por el huracán John, se niegan a dialogar con el delegado de los programas federales, Iván Hernández. El bloqueo que iniciara este lunes a las 11 de la mañana se prolongó hasta antes del mediodía de este martes. La tarde de ayer, dialogaron con el delegado de los programas federales, Iván Hernández Díaz, vía telefónica, pero les dijo que el censo ya había concluido, por ello decidieron continuar con el cierre de las avenidas Costera y Farallón del Obispo. La comerciante Maritza Maciel dijo que las personas que se manifiestan son de los mercados La Dalia, La Diana, Pueblito, Barra Vieja, Lomas Verdes y Lomas de Chapultepec. El cansancio hace mella. Somos personas, la mayoría mujeres, señoras grandes, señoras que tienen algún problema físico más la necesidad, igual que a mí, los hizo venir. Tienen que ir a descansar, quizás regresen. Eso ya es una decisión personal. Mientras haya fuerza y podamos mantener el frente, aquí vamos a estar. Las personas ya se querían retirar del bloqueo, pero los líderes no los dejaban. Incluso a las 8.30 de la mañana empezaron a pasar lista. El daño está hecho. La imagen de Acapulco quedó afectada a nivel nacional. Edwin Sarat en la lente les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.